Magistra Petrista del CNL está en el lobo del huracán por duros mensajes en sus redes sociales. Uribe es la yegua. Se trata de Álvaro Ucía Velázquez, que junto a Fabiola Márquez hicieron salvamiento de su voto en la sesión en la que se aprobó la ponencia de sus colegas Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, cuando se habría puesto en evidencia la violación de topes de la campaña del presidente Gustavo Petr. En medio de la fuerte controversia por la determinación de la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral CNE, que determinó investigar la aspiración del presidente de la República Gustavo Petro en 2022 y del mismo modo formular cargos al jefe de Estado y a su entonces gerente de campaña Ricardo Roa, se conocieron el jueves 10 de octubre una serie de mensajes que dejarían mal parada a una de las magistradas del órgano electoral que se abstuvo de respaldar la decisión de sus colegas. Se trata de la tomada Álvaro Ucía Velázquez cercana al Pacto Histórico, a la que le reencaucharon una serie de publicaciones en las redes sociales en la que se despachó con una serie de duros calificativos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, al que llamó, entre otras, yegua, y a su corriente ideológica en uribismo no le tembló el pulso para calificarla como una enfermedad incurable, en mensajes con los que hoy está en el ojo el huracán de los sectores opositores. ¿Saben cuál es la yegua favorita de Uribe? Comentó el 7 de enero de 2022, en plena campaña presidencial, un usuario identificado como arroba Emilio Laguzú, a lo que Velázquez, él es entonces aún no era magistrada del CNE, respondió con un duro mensaje. La yegua es Uribe, lo que en el contexto actual es entendida como una especie de ánima adversión contra el ex jefe de estado, líder de uno de los partidos contrarios al actual gobierno y en especial contra Petro. Por su parte, en un mensaje anterior el 21 de agosto de 2021, y ante un artículo periodístico compartido por el analista político León Valencia denominado Es posible la artistía general propuesta por Uribe, la hoy magistrada del CNE también arremetió contra Uribe. Una artistía general es posible pero sin Uribe. El uribismo es una enfermedad incurable, afirmó en ese entonces la protagonista de esta puerta polémica.